Muy buenas chicas chicos, soy J.A.M. y bienvenidos a la ciudad de Nueva York Estoy con un Mitsubishi Lancer del año 2005, World Rally Car Que le acaban de poner justamente en el día de hoy, es un coche nuevo No le había visto hasta hoy en este juegazo Y deciros que, bueno, vamos a dar una vuelta por la ciudad de Nueva York En un principio vamos a verla un poquito así normal Y luego le vamos a dar un poquito de caña Vale, a ver que está pasando ahí con los semáforos Vamos a ver si podemos Vale, es que aquí tenemos un problema Se han quedado colasado el tráfico Uy, toma accidente, chaval Pues empezamos bien, ya ¿Qué tortas ha pegado ahí uno? Bueno, pues como podéis ver, la ciudad de Nueva York es que se ve Impresionante chicos Es increíble como se ve Y el coche que nos han puesto esta semana Pues ha sido este No estaba y... bueno, pues hay que probarle Así que vamos a empezar ya Vale, el tema del derrape va muy bien Como cualquier coche de rally A día de hoy Va genial, eh Doscientos cuarenta Me encanta como va este coche De hecho se nos va a hacer de día Quería grabarlo cien por cien de noche Porque la ciudad es muy bonita Vamos a hacer aquí un tres sesenta Bueno, un tres sesenta Un ciento ochenta, perdón Digo yo un tres sesenta Un tres sesenta sería dar una vuelta completa Vamos hacia el centro Doscientos quince Doscientos quince Doscientos veintiocho Central Park está justamente aquí a la izquierda Lo que quiere decir que el centro de Nueva York está aquí Doscientos cuarenta y cuatro Cuarenta y siete Doscientos cincuenta kilómetros por hora Vale, estamos en el centro Madre mía, que bestia de coche Pues lo que os digo, chicos Le han puesto hoy Y le tenía que probar Sí o sí El coche cuesta unos Cuatrocientos cincuenta mil, creo Bueno, medio millón Básicamente Muy bueno, drifteando Increíble, chicos Va genial A ver si podemos ir a algunas calles Para hacer bastante drifte Uh, está cortada, está cortada Ja, ja Vale, pasamos por aquí Por una zona de carreras Ahí tenemos la estatua de la libertad Uh, se me va, se me va Uh, hasta el bordillo, tío ¿Cómo va este coche? Uh, sí, qué beta Ahí tenemos el material Sí, cómo va, se me va, se me va, se me va Como se nota que las suspensiones de carreras Que el coche está muy pero que muy bien diseñado Podemos tomar lo que es trazadas muy muy rápido Vale, me cuesta ahí mantenerle un poquito la línea A ver si podemos encontrar algún tipo de camino o algo Para probarle lo que es en tierra Bien lo que os digo, 250 kilómetros por hora 254 ¡Gracias! 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 Madre mía, chaval Impresionante La única palabra que tengo para este coche es impresionante Bien, vamos a ir hacia el túnel Quiero recordar que este túnel pasa por debajo de... ¡Ah, tío! Lo siento Quiero recordar que este túnel pasa por debajo del agua Y está muy muy guapo Pues chicos, coche recomendado Si tenéis The Q Os recomiendo que le compréis para pruebas de rally Para, no sé Para lo que vosotros veáis Va muy pero que muy bien Ahora lo que me gustaría es encontrar un camino Que digo yo que encontraré alguno Yo digo que tiene que haber alguno por aquí Por esta zona Bueno, hacia el lago, ¿no? Ahí va tú Tormenta ¡Uhú! Madre mía Como de rapa Por cierto Todos los sistemas de control De ayuda Están desactivados Muchas personas se quejan Dicen, ¿no? Es que no es muy realista Eh... Desactiva los... Desactiva el SP Desactiva el control de tracción Y el control de estabilidad Ya verás Ya verás como la conducción es buena Se nota Es que se nota Que es un coche preparado Para... Para cruzarlo Vamos a ver si encontramos algún tipo de camino ¡Cuidado, ya verás! T Bueno, pues las primeras impresiones de este coche Deciros, increíble Va muy, muy bien Y es lo que os digo, va espectacular Es uno de los mejores que he probado del tema de Rally Eso sí, ya sabéis que os lo he dicho muchas veces No está ni su buena impresa, ni está el Toyota No tenemos ni Toyota Celica, ni tenemos el Toyota Supra Que por cierto, en Forza Horizon lo han puesto hace poquito Hace un par de días o hace una semana como mucho Pusieron el Toyota Supra También es mala suerte que se haya puesto a llover Bueno, pues hemos empezado la ciudad nueva Y directamente, no sé hacia qué Hacia dónde voy Yo creo que a lo mejor, dirección de Troy Creo que íbamos dirección norte A ver si veo los carteles Daytona, Miami Ah no, pues nos vamos hacia el sur Pensé que íbamos hacia el norte Vale, aquí tenemos lo que venía a buscar Cuidado eh, es agresivo, es agresivo Voy a tener que tocar el freno de mano un poquito menos No, 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 animal Bueno, ha dejado de llover Bueno, volvemos a la carretera El tema de camino va muy, muy bien también Claro, hay que decir que eso estaba embarrado Con la lluvia El coche es genial, es genial eh Vale, vale, vale Se nota que está muy, pero que muy bien preparado Uff, no había visto ese coche, tío Iba a hacer aquí un drift Pero cuando he visto el coche Se me ha apretado el culo Como se suele decir Hostia A ver, es lo que tienen, carreteras con tráfico Y bueno, perdona, no es drift eh Un coche de rally lo que hace son cruzadas Es que menuda pedazo de carreteras eh No, burrillo Tío Madre mía Hoy es el día de los trompitos Pues de verdad chicos Espero que os guste Porque es un coche que Para mi, personalmente Deseaba que lo pusieran lo que es en el En el En el juego Ahora, hay una cosa que si que deseaba más que este Otra versión Esta versión Es la del aerón Así En la parte delantera Y a mi no me gusta tanto lo que es esta versión Como la que tiene el aerón en la parte trasera Pero bueno Seguro que nos deja modificarlo En el tema del garaje Podemos modificarlo y Y utilizar pues Otro tipo de Perdón Otro tipo de De alerón 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 Y bueno chicos Hasta aquí el episodio de hoy Le dejamos aquí en el surtidor Ponemos punto muerto Y este ha sido el Mitsubishi Lancer World Rally Car de 2005 Espero que os haya gustado Y realmente si os ha gustado el vídeo Votad like, suscribiros y nos vemos Adiós